Hey, si si, tu tu tu, antes de empezar el vídeo, escucha, presta mucha atención, aquí abajo en la descripción del vídeo tienes mi página web con todas las cuentas super mega chetadas de Pokémon GO, incluyendo como no la segunda generación. Así que si te mueres de ganas de conseguirte una, porque básicamente no tienes la suerte de atrapar una a lo que viene a ser durante el proceso del vídeo, te invito a que tras finalizarlo te pases por la página web, que como he dicho, quien sabe, podríamos estar hablando de tu nueva cuenta. Sin más, me dejo de rollos y dentro vídeo... ¡Hey! Pues muy buenas a todos familia, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? De vuelta aquí con Pokémon GO y bueno, antes de seguir, deciros que justo al finalizar el vídeo voy a dar el resultado de la cuenta, básicamente, del vídeo anterior. Sí, aquella cuenta que, venga va, si tiene apoyo y queréis participar, pues básicamente que os la regalo, ¿no? Pues eso, que al finalizar el vídeo vamos a tener el resultado y vamos a sacar a un ganador o a una ganadora, ojito. Entonces, esta cuenta que estáis viendo ahora aquí a continuación, básicamente también quiero que sea para uno de vosotros, pero os voy a poner un mínimo de requisitos. Sí, únicamente quiero que si este vídeo me llega a lo que viene a ser, no sé, 300 likes antes de esta noche, antes de que yo esté conectado en Twitter, básicamente lo voy a regalar a uno de vosotros en Twitter. Sí, digo en Twitter, porque va a ser donde voy a estar, ¿no? Entonces, dicho esto, este vídeo va de cómo podemos conseguir a los Unnows, aquellos de que no salen ni a tiros, pues de una manera súper sencilla y rápida, siempre sin fallar, ¿no? Entonces, para ello, recomiendo de nuevo la página de Pokédexpien, que básicamente la vais a tener aquí abajo en la descripción del vídeo, donde, pues, en el apartado de Candy, sabéis que, bueno, los que habéis visto vídeos anteriores, ya sabréis que tenemos toda la selección de Pokémon, tanto de primera generación como de segunda, ¿no? Lo único que tendríamos que hacer sería desplazarnos hasta el Pokémon de segunda generación, Unnows, y seleccionarlo para que nos aparezcan sus coordenadas, ¿no? Entonces, por esta parte, todo bien. ¿Qué quiero deciros también? Que va a aparecer uno, dos, tres, diez Unnows cada hora, sí, ¿vale? O sea, no sé, si vosotros vais en un momento dado y no hay ninguno, cosa rara, ¿vale? Pues, esperaros, nada, un ratito, que seguro que va a aparecer alguno en pantalla dispuesto a ser capturado, ¿no? Entonces, de esta manera podríamos completar todo lo que vienen a ser todas las letras disponibles actualmente en el juego, pues de una manera bastante sencilla. Entonces, familia, lo dicho, si queréis lo que viene a ser esta cuenta, si tienes Twitter y todo el rollo este, pues apoya el vídeo, dale like, y si llega a 300 likes antes de que yo me conecte en Twitter esta noche, básicamente, pues, la regalo así de free, ¿no? Ya sabéis lo que tiene esta cuenta, un porrón de Pokémon, Pokémon super mega chetados, el Unnows este que vamos a ir a capturar ahora mismo, y ya está. Pues bien, aquí estamos en el vídeo que os estaba comentando, la cual, pues, la cuenta de este vídeo la iba a sortear en el próximo vídeo, que, o sea, que viene a ser este, y, bueno, tengo que daros las gracias porque tuvo bastante apoyo, 622 likes frente a 23 dislikes, esas personitas que no quieren fantasy, o sea, nada, todo es respetable, ¿no? Y, bueno, pues, lo único que voy a hacer sería copiar lo que viene a ser la URL del vídeo, me voy a venir a esta otra página, que no sé en dónde, maldita sea, si he puesto la que estaba utilizando, pues, hasta ahora, ¿no? No sé si será la misma, ya han cambiado lo que viene a ser todo, pero, bueno, mientras nos cargue un comentario al azar, a mí como que ya me vale, ¿vale? Entonces, vale, vale, vamos a pegar aquí esta URL y vamos a ponerlo a comentarios, lo cual, ojito al dato, creo que sí que es la misma, ¿no? Me parece que sí que es la misma que estaba utilizando. Aquí vemos que empiezan a... Un montón de comentarios, un montón, un montón, un montón, un montón. Hay un porrón, no sé si había mil y pico de comentarios, ah, no, 600 únicos comentarios. Vale, esto quiere decir de que el mismo programa, pues, yo qué sé, si tú has utilizado, no sé, un spam con la misma cuenta, venga, va, voy a participar 18 trillones de veces, ¿vale? Para tener más posibilidades, pues, es lo que hace este programita, es que, no, no, solamente te va a contar uno de ellos para que tengas las mismas posibilidades que cualquier otra persona que haya participado. Sin más, vamos a buscarle aquí al random peguiner y saldría el amigo o la amiga, espero poder ganar la cuenta y el pepito el grande, je, je, je. Aquí te guardo y simplemente, crack, decirte que te acabas de llevar la cuenta que mostré en el vídeo anterior, decirte también que sígueme en Twitter, manda un mensaje privado y me dice, ¡Ey, Daxer! Que he sido yo el que me acabo de llevar esa pedazo de cuenta, lo cual yo comprobaré de que sea cierto, de que seas tú el original, por eso me he guardado tu enlace y que nada, familia, lo dicho, para todos los demás, si queréis participar en próximos sorteos y os mola este rollo, pues, básicamente, reventad ese botón al like si estáis suscritos aquí al canal, si no lo estáis, para no perderos ningún contenido de Pokémon GO y con esto me despido, familia, que acabéis de pasaros con el día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!